¿Escucharon al señor presidente anoche? Sí, claro, te pegas paz, todo entero. Pero debemos sercidos los únicos, porque tuvo muy poco rating, pobre señor presidente. No, no, pero para... En total, el encendido de la televisión abierta. De la televisión abierta, pero en el cable estaba muy alto. Por eso dije, de las 10 puntos... En la televisión abierta, nada, nada, nada. Pero eso es harto notorio, ¿no? ¿Cómo? Yo lo vi por cable, de hecho. En el cable fue lo habitual. Sí, en el cable fue lo habitual. No, pero... No, pero digo... En el canal de noticias lo mismo siempre. Exacto, en el cable había canales que estaban en cuatro y medio. Pero lo de siempre. Lo de siempre. Bueno, muy bien. Por eso no movió el amperímetro. No, 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 no. Bueno, señora Nancy Pace, ¿qué va? ¿Habló de muchas cosas? ¿Habló de muchas o no habló? Habló, en realidad, por la expectativa que había generado y que se había generado. La única comparativa con respecto al rating, hay que decir, en marzo, cuando fue la apertura de las sesiones ordinarias, en total sumó 50 puntos de rating, contra el pico, que ni siquiera fue constante, de 16. En total, esta vez, realmente... ¿Y fue el mismo horario, Nancy? No, no, ni mismo día ni horario, pero igualmente... No, pero igualmente tiene que ver justamente con la expectativa creada. Recordemos que, en realidad, yo lo había contado, la idea del equipo de comunicación del presidente era casi colgarse de Susana Jiménez. Susana. Y la verdad que el discurso, hay que decirlo, fue un discurso más de todos los que él viene dando. No hubo muchas novedades en este discurso. Esto es lo que hay que decir. Claro, es lo que viene diciendo siempre, Nancy. Es decir, él hizo un discurso economicista, es lo que viene diciendo siempre. Volvió a enfrentarse con quienes le tienen que votar este presupuesto. Les dijo ratas directamente, ratas inmundas. Se peleó con el poco auditorio que tenía, porque recordemos que... Eso no está bien, no se pelea así, señor presidente. Son estilos y a él, evidentemente, hasta ahora le ha dado resultado. Esto hay que decirlo también. Entonces, digo, él volvió con su estilo. Volvió con Yuyito, por ejemplo. Yuyito, que estaba impecable. Hizo un cambio de elenco. Estaba impecable. Ahora se van a vivir juntos. Estaba preciosa. Estaba impecable. Y más allá de todo esto, también es cierto que la dirección de cámara fue muy especial, porque, obviamente, hace unos primeros planos del todo el tiempo. Y si no, iba a los ministros o a la gente más cercana. Y a ella. La Cámara, digamos, la Cámara de Diputados, digamos, tenía un tercio nada más. Sí, faltó muchísima gente. Faltaron un montón de los opositores. Recordemos que esto se avisó el viernes. En general hay muchos diputados y senadores que se vuelven a sus provincias. Pero lo concreto es que, en realidad, hubo también una idea política de no estar acompañando del todo. Y tenés que ir a escuchar a alguien que te dice que todo lo que hiciste lo hiciste mal. Sí. Bueno, porque dijo que iba a evitar todo. En general tiene que ver con esto. No, lo que dijo el presidente fue que si a partir de ahora todos los proyectos de ley que le mande... Lo va a vetar. Él va a vetarlos si no le dicen de dónde sacar las partidas. Es decir, por ejemplo, el proyecto universitario, que es lo último que se votó y por bastante amplia mayoría en el Congreso, está ya a disposición de él para ver si lo veta o no lo veta. Pero él dijo que lo va a vetar. Él el viernes dijo que lo iba a vetar. Había quienes pensaban que ayer en el presupuesto él iba a dar como una salvaguarda a eso. Porque la verdad, no estamos hablando de mucho dinero. Es el 0,14%. De cualquier lado podés bajar lo que quieras. Pero a mí me parece que lo que él dio ayer clave fue... Perdón, yo estoy de perito mercantil. Obviamente no sé lo que sabe el presidente ni de casualidad. Pero quiero decir, en contabilidad es básico que si vos ganás 100, no podés gastar 101. No podés gastar 101. Entonces él dice, cuando entre en 100 vamos a gastar 100. Si gastamos menos, bárbaro. Pero no vamos a gastar 101. Y cualquier otra cosa que me va a gastar 101, lo voy a vetar. Y en ese sentido... Pero también es equívoco lo que dijo. Y te cuento por qué. Porque en realidad el presidente es cierto. Vamos a ver, chicos. Nos dijo a todos que iba a gastar menos. Salvo en qué. Él dijo, entran 100, tenemos que pagar 60 de deuda, pagamos 60 de deuda. Primero de la deuda. Vamos a ver, ahora charlamos, ahora charlamos. Pero mientras tanto, gorda, si vos no lo viste, estaba lavando los platos, no sé qué, los chicos, preparando el uniforme, el delantal. Vamos a ver lo que dijo el presidente en una partecita. Lo vemos, por favor, Santi. Gracias, lindo. Años los hemos escuchado hablar de la justicia social, que no solo no es justa, sino que es extremadamente violenta. Porque la justicia social implica sacarle a unos para darle a otros, basada en un principio inconsistente que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero el problema, estimados, es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Por eso, cuando el político pide más y más y más gasto para repartir plata que no hay, en realidad lo que está haciendo es estafando a todo el pueblo argentino. Está jugando con el futuro de todos para anotarse un par de puntitos políticos con algún discurso bien pensante en el camino. Porque el político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público, le está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso. Y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Claro, va a vetar absolutamente todo. No, todo no. Él lo dice. Él dice, si a mí me presentan un proyecto en donde me dicen de dónde saco yo para pagar esto, yo no tengo ningún inconveniente. Hasta ahí es lo que dice él. Ahora bien, insisto en esto y lo venimos diciendo también, cuando hay cosas que le importan a él, como la plata de la SIDE, no dice él de dónde saca la plata, pero lo pone como un gasto nuevo. ¿Se entiende esto? Y la otra cosa tiene que ver con lo siguiente. No en este párrafo, pero el presidente también dijo en este discurso que el proyecto de ley votado por más cantidad de políticos son los peores proyectos. Esto es casi una especie de antagonismo a la democracia, digamos. O sea, cuanto más es votado un proyecto, solo porque lo dice mi ley, es peor para la gente. Esto a mí me excede como concepto. Pero bueno, eso ya sí es un idea. Bueno, vamos a charlar para ver qué concepto y qué le pareció a nuestro queridísimo, queridísimo Luis Novaresio. Hola, muy buenos días, Luisito. Hola, Georgina, mi vida. Hola, Nancy y a todos los que están por ahí. Hola, 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 Anita Linda. Hola, Anita Linda, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Keo, buen día, buen día. Acá estamos custodiando el árbol nosotros, por las dudas que no se lo lleven. Muy bien, muy bien, muy bien. Te vi anoche, te vi, te vi y nada, me quedé... Me sorprendió porque tuve una sensación de que no había dicho nada nuevo el presidente. A ver, contame, Luisito. Yo dije esto y fui el único que lo dijo sentado a la mesa en donde estábamos. A ver, yo me sorprendí. Yo pensé que el presidente iba a hacer alusión a algunos objetivos que después vimos dentro del presupuesto y que iba a mostrar algún tipo de reacción frente a los que más la están pasando mal en este ajuste, particularmente jubilados y asalariados, y no te cuento los independientes. Pero no, me parece que el presidente lo que hizo fue, con un gran aparato de comunicación, hacer una puesta en escena. Parecía la asunción de un presidente o la apertura de sesiones legislativas. Ahí estaba Villarroel en la Cámara, que poco tenía que hacer y demás, pero digo, fue la intención de mostrar todo al gobierno. Mucho adjetivo y algo que recién Nancy estaba diciendo. Ok, ratificar desde el presidente el concepto. Hay ingreso, hay gasto. Quieren un nuevo ingreso, saber por dónde. Y si hay superávit, bajamos impuestos. Ahora, nada del CEPO, nada de los jubilados, nada de, por supuesto, de la intervención del Estado para generar reactivación y aspiraciones que me parecieron muy ambiciosas. Quiero decir, el presidente dijo en su presupuesto, no lo dijo el presidente, está dentro del presupuesto, 18.3 de inflación para el año que viene, supondría un promedio de 1.3, 1.3 por mes, crecimiento al 5% y dólar a 1.218. Es decir, el discurso del presidente fue adjetivación que conocemos. Las aspiraciones presupuestarias me parecen muy ambiciosas, Georgina. Bueno, pero son todas así, digo, en ese sentido copió a los gobiernos anteriores. O sea, en general siempre los proyectos de... Son expresiones de deseo, pero también un marco, un marco conceptual, teórico y también lo que hay que desandar, porque yo creo que de ayer hasta hoy el presupuesto es grandísimo y yo lo que pude leer es las cosas generales que está diciendo también Luis, es, digamos, dentro de esa manera de repartir la torta, cuánto más le va a dar a uno que a otro. Es decir, dentro de esos 100 que le entra y que él va a gastar, primero, al único que le aseguró que le iban a pagar, obviamente, son la deuda. Esto es toda una definición también, hay que decirlo. El presidente hasta ayer, ¿te acordás Luis? Él había dicho en el Council of America hace un mes nada más que no se iba a endeudar más, que no le quería pagar plata a nadie más. Y ayer se sale del libreto y dice, la Argentina llegó a esta situación y ya no nos prestan más plata. Miró así, levantó los anteojitos y dijo, por ahora. Y siguió, con lo cual ahí, digo, no sé, si él no se quiere endeudar más. A ver, Luis, ¿fue a chicanear a la oposición? A ver, sí, es un montaje comunicacional. O sea, voy con todo el gobierno, digo todo esto y fue a provocar, fue bastante más mesurado. En un momento le dijo, en esta casa es donde hicieron, no me acuerdo el texto, pero acá se hizo este disparate de gastarse. Fue a chicanear, pero me parece que se dio cuenta que no está como para chicanear. Ayer Jessica Bozzi escribió una gran nota que dice, el presidente está colgado en los palos del arco porque sabe que viene perdiendo en el Congreso. Pero quiero sumarme a lo que dice Nancy, que es muy atinado. Dijo cuáles son sus prioridades. Deuda y después si vos lees el presupuesto. Yo lo gusto, me lo doy en vivo, en vida. Me lo leí anoche. No. Dice dos cosas. Sí, bueno, ¿qué querés? Dice, ojo que privilegia dos áreas, defensa y seguridad. Lo cual también es una definición. Digo, no educación, no jubilados, no asistencia. O sea, digo, el presidente dice, pago la deuda, privilegio, defensa y seguridad, porque a mí no me gusta mucho esta expresión de decir, si usted quiere gastar, díganme dónde. El que gobierna es el gobierno. El ejecutivo es el que fija prioridades, manda el presupuesto y dice, yo te asigno esto para el otro. Y cuando dice, lo que dice Nancy, muy atinadamente, es la deuda, es defensa y es seguridad, es toda una definición. Ahora, pero, Luis, yo también escuchaba cuando decía, acá también aplaudieron todos con alegría cuando fue el default, que en definitiva nos terminó hundiendo. Digo, la gente se enoja cuando él pone como prioridad la deuda. Ahora, yo digo, si uno dejara de pagar la deuda, directamente nos hundimos al fondo del mar. Total. A ver, ahí también tenés razón. Creo que eso es Analia. Sí, mi amor, sí, Analia. Digo, sí, tenés razón. Es verdad, en ese Congreso se aplaudió. Está muy bien eso que dijo. A ver, hay algo que no se le puede decir a mi ley de ninguna manera. No dice lo que hace y no hace lo que dice. El presidente dijo, vengo a ajustar. Ajusta. El presidente dijo, vengo a equilibrar la macro. Lo está haciendo. ¿Con qué costo? Después lo discutimos. Mi ley está haciendo lo que dice. Hay algo que no se puede decir. A mí, sin embargo, el discurso me pareció que le faltó decir, che, yo estoy ajustando, pero no estoy haciendo solo motosierra con la casta. Estoy haciendo motosierra con los jubilados, con los asalariados, con la actividad. Yo esperé que hubiese algo de esto. No lo vi. Lees el presupuesto y vos decís, bueno, aspira una inflación del 18.2. Che, ¿cómo? Si estás en el 4. ¿Cómo haces del 4 septiembre, octubre? No voy a decirme en 4 meses a llevarla a 1.3. Es muy difícil todo. Me gustaría compartir este tape con vos de estas expresiones del presidente y luego continuamos charlando. Dale, Santi. Dale. La presente hora política nacional les ofrece dos opciones. Una es hacer exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años para despegar y volver a hacer a la Argentina grande nuevamente. Otra es seguir haciendo lo mismo de siempre, dejando todo como está y mantener este sistema putrefacto que empobrece a todos los argentinos día a día. Esos son los dos caminos. Sepan ustedes, miembros de este honorable Congreso, que la decisión de qué lado de la historia quieren quedar es suya. Luego será la ciudadanía quien lo coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y contra su gente. Bueno, habló de ratas miserables. El que no está con él está con las ratas. Es potillón dialéctico. O sea, es claro. Esta es la campaña y esto es lo que viene haciendo. Yo de todas formas creo que bajó el tono. Porque sabe que perdió con la SIDE, va a perder con los fondos universitarios. Tuvo que juntar... No me gusta nada la expresión de los 87 valientes que evitaron el voto. Pero me parece, la verdad, desafortunada la expresión. Héroes, héroes. No es que la tiene fácil. Héroes. Héroes, valientes. Mañana hay asado. Los invito a un asado. Plata para el asado de mañana hay. Seguramente van a decir que lo paga cada uno, pero no hay problema. Los que habían votado una cosa que les estaba votando. Se llevan el platito de madera y los cubiertos. No solo eso. Sí, sí. Se llevan otras cosas también. Bueno. No, Luis, respecto de esto de los valientes, los héroes, que claramente fue una cosa espantosa, ¿no? El término muy mal utilizado. Digo, realmente, yo siempre pregunto lo mismo. ¿No hay plata o él la esconde? No, está claro que no hay plata. O sea, el sistema previsional, yo no quiero aburrir porque no soy especialista aparte. El sistema previsional está quebrado. Tendría que haber cuanto menos tres o cuatro laburantes por cada uno de estos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hacemos? Ya está. A ver, yo escuchaba hoy... Ya está que lo quebraron. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Hoy escuchaba un economista con María O'Donnell, ¿no? Entonces, él decía, bueno, ¿cómo puede ser que cobre lo mismo una persona que aportó toda la vida a una persona que entró a la moratoria y dio dos monedas? Entonces, una de las cosas que él proponía era como que esas personas que están cobrando de alguna manera de arriba empezaran a hacer algún tipo de aporte. Porque, volvemos con lo mismo, ¿no? La cantidad de trabajadores activos es nada al lado de los pasivos. Cada vez hay menos. Pero eso lo tiene que proponer el gobierno, Ana. Eso lo tiene que proponer. Ahí yo diciendo, el gobierno o el legislador, pero digo, el gobierno debe decir, para mí esto es una situación, que gane un jubilado 304 mil lucas me parece tremendo. Tremendo. Si al gobierno le parece mal, si le parece mal, el gobierno tiene que decir, bueno, yo propongo esto. Pero perdóname, Luis. Los que se jubilaron por moratorio... Sí, perdón. No, te quiero decir, en relación a los jubilados, justamente él en declaraciones, en algunas entrevistas, dijo lo contrario, que las jubilaciones le ganaban a la inflación. Va en tono un poco con la lectura que él hace. Claro. Es que eso... Pero eso me parece... Hola, vecina. ¿Cómo estás? Dejame que le mande un beso a Luciana, que es mi vecina. Y que nos vemos todo el tiempo. Es una genia. Una admiración profunda por Luciana Ruizca. Igualmente. No, pero digo, pero es esto. Me parece que el presupuesto es fijar prioridades. Entonces, si vos decís, para mí la prioridad es pago de la deuda, defensa y seguridad, mostrás un modelo. Total. Si vos decís, ayuda social. Y empresarios. Es lo que hay. Sin intervención. También habló del empresariado. Mostrás un modelo. O no. Si vos no hablás de los jubilados que ganan, insisto, 6.5 jubilados que ganan 304 mil. Bueno. Pero si la más te vino por ahí. El ajuste de casi un 30% del poder alcanzar ese equilibrio fiscal tiene que ver con el ajuste de los jubilados. Estos son números, no es que son interpretaciones. Igual, está bien. Y en su campaña, en su campaña, como dijo Georgina, hola Luis, buen día, lío, soy, tampoco, nunca se lo escuchó decir una palabra, bien querido tocayo de ciudad, nunca se lo escuchó mencionar la palabra jubilado, nunca propuso una plataforma, a ver si me contesta Luis, para hablar de los jubilados o cómo resolver el tema que venimos desde que yo tengo uso de razón y muchas generaciones también. Sí. A ver, la quiebra del sistema jubilatorio comenzó, dicen los previsionalistas que saben, a partir de los 80, cuando empezaron las grandes, está clarísimo, y por eso ganó Milley, o sea, yo siempre digo, ¿por qué gana Milley? Porque se enamoraron de Rothbard, les agarró un ataque de lectura masiva de Fomento, me dicen, no, porque se hartaron de los tipos que gobernaron en los últimos 40 años. Exacto. Ok, dicho esto, ¿cómo abordo el tema? Recién Ana daba una posición de un economista, que los que tienen moratoria paguen algo, no sé porque no soy especialista, hay que generar el ingreso para que se produzca el gasto, pero es el gobierno el que gobierna, el que debe decir, para mí esto es una prioridad, yo voy a buscar el ingreso y me voy a ocupar de los jubilados. Igual lo que decía ese economista, perdón. ¿El tema de un televisivo de ayer fue como una respuesta a eso? Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, cayó el rating, evidentemente la gente no estaba atrapada, algún malvado decía, hubiera ido a lo de Susana y hacía negocio, porque Susana garantizaba rating. Me pensé que es un dato para tener en cuenta. Igual hay que decir una cosa, para el economista que hablaba hoy temprano, hay que decirle que acá hay derechos adquiridos, entonces vos lo podés plantear de acá en más, si das otra moratoria para los que vengan, vos no le podés sacar derechos, porque si no eso te llega a un montón de juicios, o sea, cuando vos tenés un derecho adquirido, nadie te lo puede sacar para adelante, entonces ese es un tema. Segundo tema, los que votaron esa moratoria para los jubilados, es toda la clase política argentina, incluido el PRO, que en ese momento no había libertarios, estaban los del PRO. Entonces esto es un consenso generalizado, ¿por qué? Por la debacle que hubo del 2000 para acá, en el cual muchas empresas quebraron y lo primero que empezaron a hacer es no pagarle las empresas a sus laburantes los derechos. No, 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 la causa la tenemos clarísima, fue un desastre, fue un desastre lo que han hecho con esos trabajadores. Por eso, entonces digo, la diferencia, una cosa es eso, otra cosa es, no sé, algunas jubiladas de recoleta, llenas de guita que se jubilaron igual, con la molestiva mente las jubiladas, porque conozco las jubiladas de recoleta llenas de guita. Habrá portadas, 30 años, ¿qué le importa? No, 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 para mi vieja no es jubilada de recoleta de 30 años, mi vieja laburó toda la vida, como ahí quiero disentir, perdoname Ana, con una exposición tuya de hace un minuto, cuando dijiste gente que nunca aportó, no aportó, pero sí laburó, no fue vaga, ¿no? No, por supuesto. Porque no, no, porque hay gente vaga que no laburó en su perra vida y cobra esa jubilación. Y cobra igual, por supuesto. Y gente, amas de casa, perdoname Nancy, amas de casa que es un gran laburo, un gran laburo, el de ser amas de casa, quedarse bancando, lavar, cocinar, limpiar, todo dentro de su casa. Pero eso no tendría, está bien, pero el amas de casa también tendría. Totalmente, pero son dos cosas diferentes, el vago que nunca aportó y el que laburó y no pudo aportar. Y aparte de todo, no ganan lo mismo, ¿por qué? Porque esas personas que no pagaron su jubilación, de la misma jubilación que aportan al Estado, le están descontando por mes la cuota que tiene que ver con eso. Es decir, no lo pagaron antes, lo están pagando ahora. No es lo mismo. A ver, Luis, a ver, Luis. Yo quiero disentir parcialmente con todos y alguna cosa acordar. O sea, evidentemente algo había que hacer con la gente que no pudo laburar, o no pudo aportar, o laburó negro. O que no le aportaron. O que no le hicieron los aportes. A ver, a ver, déjenlo, Luis. Obvio. Pero lo que se hizo, me parece, de manera incorrecta, es equipararlos en el sistema previsional. Debió haberse buscado alguna otra solución que no quebrase el sistema previsional. Porque es francamente injusto que un aportante autónomo que aportaba las categorías más altas, hoy cobre 304 mil pesos y a otra persona se le haya dado la posibilidad de, a lo largo de años, descontar de su jubilación para quedar en igualdad de situación. Y es lo que le pasó a mí. Bueno, Luisito. ¿Qué hacemos con eso? Mi pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Nada, los matamos de hambre. Vamos a sumar a Romina Mangel para enriquecer. Luisito, no te vayas, quédate, por favor. Para enriquecer este diálogo tan fluido. Hola, Romina, querida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Me ven ahí? Eh, te escuchamos. Ahora sí, ahora te estamos viendo. Ahora sí, ahora sí, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andan todos? Y acá, charlando... Hola, Mangel, ¿cómo estás? ¿Qué haces tanto tiempo? Acá estamos... Éramos jóvenes... No, no, estás joven y estás linda, estás guapa, sepámoslo. No, ninguna de las dos cosas, pero bueno, no importa, vamos al punto. Estamos peleados con Luis, por eso nos estamos amigando acá con vos, yo al final... Ay, qué suerte, se fue el hermano de la pareja. No, yo no estoy peleado con Mangel, ¿cómo voy a estar peleado con Mangel? No, no, ella está ofendida con vos, Luis, que es distinto y tiene toda la razón. No importa, no importa, está bueno poder charlar así, está bueno. Pido disculpas incondicionales porque sé que se siente mal y yo creo que cuando una persona se siente mal debe pedir disculpas incondicionales, así que me disculpo. Está bien, un señor, un caballero, un caballero, como siempre. Un caballero, sí, muy bien. Bueno. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensás del discurso de ayer, Romina? Mirá, la verdad que me sorprende un poco la sorpresa de muchos, ¿no? Que haya elegido determinados sectores en detrimento de otros. Era lo que él iba a hacer. Para eso lo votaron quienes lo votaron. No me parece que haya habido ninguna sorpresa, más allá de la puesta en escena, la compositad de ir al recinto, de estar en el Congreso, de establecer una dinámica que nunca antes se había registrado, como que un presidente vaya a presentar los lineamientos, no el presupuesto, pero lo que hizo fue como un acto político. Pero a usted le llama la atención, digo, a mí no que decida, no sé, reducir en el tema jubilados, que son tres kilos de carne picada por mes, y en detrimento de, por ejemplo, los jubilados, bajarle las cargas a lo que puede ser el régimen especial de Tierra del Fuego, o a las grandes empresas como Mercado Libre. Digo, esto pasa, después cada uno puede tomar la posición que quiera, pero lo que no me estoy bancando es como uno decir, qué horror lo que pasó, pero si es lo que vos, o sea, a este señor lo votaron para eso, nunca dijo otra cosa, no dijo que iba a hacer otra cosa, presenta el presupuesto, su hoja de ruta 20-25, y vos ves que le va a ir mejor a Galperin, que está bien, porque además, digo, es una discusión de si va a generar más empleo, las empresas que van a crecer, si va a haber más inversiones, se va a desarrollar, y va a vetar el presupuesto necesitario. La educación, sí. A mí me parece que no tenemos que indignarnos ni sorprendernos, lo que tenemos es que, no sé, tratar de preguntarnos qué es lo que pasa, que nos sorprendemos frente a algo que nos viene diciendo hace, no nueve meses, durante toda la campaña dijo esto. Sabemos lo que piensa, sabemos lo que piensa la educación pública, de las jubilaciones, de las cargas que tiene el Estado. Ayer lo dijo, no me traigan proyectos falopas y no me van a decir de dónde se saca la plata, porque voy a vetar todo. Pero ¿sabes qué? No le encuentro una grieta a lo que dijo. Y mirá que no soy fanática de Javier Milay, y bien lejos estoy de eso. No, pero es muy coherente con todo lo que dijo en su campaña. Luis, Luisito. Sí, yo me tengo que rajar así, pero creo que tiene razón en una parte lo que dice Romina. Digamos, ¿qué es lo que decíamos? Dijo siempre esto. A mí de todas maneras me parece que sorprenderse o poner el punto de la molestia es un modo de decir, che, me parece que está mal. Yo sigo diciendo esto. Ayer el presidente hizo lo que todos decíamos, la apuesta comunicacional, la adjetivación, a mí me sorprendió. Yo esperaba algo más del economista. Él dijo, soy un economista orgulloso. Dale, por eso, Iván. Pero algo más contundente. ¿Por qué? Pero ¿por qué 18-3 del año que viene y no 140 que vamos a tener este año? ¿Por qué vas a crecer al 5 si hoy no estás creciendo? Esto yo esperaba. Pero es atinado lo que está diciendo. Lo que dice mi ley es lo que dijo siempre. En cualquier caso, yo quiero decir algo que me parece que es un error. No es verdad que los diputados tienen solo la obligación de explicar de dónde financian sus proyectos. El que gobierna, el que ejerce la función ejecutiva, es el presidente que él debe fijar la prioridad y decir de dónde sale. Después tendrá que bancarse que el Congreso le diga otra cosa. Me voy a laburar porque si no me echan de la nación más. Georgina, te amo. Gracias. Nos vemos mañana. Te espero mañana. Mañana nos vemos. Venite para acá. Lo quiero. Te quiero, Luisito. Un beso. Gracias, gracias. ¿Dónde se ven ustedes? Romina, cosas nuestras. Claro, es que mentira que son. Para, 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 para un poco. ¿De cuándo haces ese espectáculo? Romina, quiero compartir con vos las cosas que estuvo numerando ayer el presidente. Lo vemos, por favor, dale, Santita. Sí, dale. Gestionar es haber evitado la hiperinflación que nos dejaron en puerta. Gestionar es sañar el balance del Banco Central y desactivar la bomba de deuda que heredamos. Gestionar es reducir el gasto público de la manera que lo hicimos, en el tiempo récord que lo hicimos, y sin haber abandonado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Gestionar es haber aprobado la reforma legislativa más grande de los últimos 40 años, con 37 diputados y 6 senadores, motivo por el cual también agradezco mucho a aquellos que nos han acompañado en todas estas acciones de leyes. Gestionar es echar los 31.000 ñoquis que hemos echado en estos primeros 9 meses. Gestionar es aprobar... Gestionar es aprobar la boleta única de papel, una bandera de aquellos que hablan de transparencia, pero que poco han hecho por ella. Gestionar es eliminar los intermediarios que lucraban con la pobreza. Gestionar es haber eliminado los piquetes y llevar más de 4 meses sin corte de calle en el AMBA. Lógicamente, parte de lo que estamos escuchando tiene que ver con capitalizar algunos aspectos que le dan positivo a mi ley, como tiene que ver con los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, como tiene que ver con una reducción y un achique del Estado, ahí endilgando una responsabilidad a otros gobiernos de hablar de ñoquis. La verdad que no es así. Hay muchos laburantes que se quedaron en la calle y que no tienen trabajo. No puede ser tanta referencia ni a las inversiones porque son escasas hasta ahora. Y la referencia que hace de los impuestos en otra parte del discurso dice que el objetivo es bajar impuestos. Hasta ahora no se vio. Se aumentó el impuesto a las ganancias, por ejemplo, y lo que hubo fueron aumentos. Una sola cosa, esta fue la contestación directa, Cristina. Esta fue la parte del discurso. Romina, ¿cómo analizas esta gestión de mi ley? A Macri, claro. A Macri. A ver, insisto, yo sé que es incómodo de que a la gente que le cae mal mi ley no le gusta que uno diga estas cosas, pero me parece que nos debemos, digamos, a la verdad y a los hechos. Habla de los sectores vulnerables y, por supuesto, como decían recién las colegas, bueno, uno puede ver lo que está pasando en la Argentina, más del 53% de pobreza. Sin embargo, él dijo, la única ventanilla que se va a mantener abierta va a ser la de capital humano. Aumentó el presupuesto para la UAH y para la tarjeta alimentar. ¿Hay contención para los sectores más vulnerables? La verdad es que lo que está diciendo, digo, es si a mí me resulta incómodo porque ideológicamente no acompaño, digamos, un discurso de menos Estado, más mercado, no creo que el mercado regule todo. Pero otra vez me parece que el señor fue muy fiel y está reflejando lo que dijo que iba a ser. Yo no creo que... A ver, hay una situación de vulnerabilidad extrema en la gran parte de la Argentina. Sí, pero el ajuste iba a ser de la casta, Romina. Sí, pero nosotros no somos casta. Romy, yo te digo, déjala terminar. No, digo, sí, está bien, el ajuste iba a ser de la casta, pero nunca terminó de definir qué es casta. Ahora, si tú me preguntás ahí, si te digo, te decía, perdón, no había una sola... Yo no le encontré una grieta al discurso de mi ley. Ahora, ¿qué es lo que sí pasó y dónde sí? No sé si mintió o tal vez es una palabra muy fuerte, pero terminó siendo más casta que casta. Mi ley es mejor político que economista, chicas, o sea, y chicos, perdón. A ver, rompió, los rompió a los radicales, consiguió ratificar el veto a la movilidad jubilatoria en una maniobra, explícame más casta que esa, aprendió de la vieja casta, es casta en términos políticos, salió a negociar embajadas, digo, cosas que hemos visto durante los últimos 30 años. Y puestos públicos, eso está claro, pero vamos por partes que me parece que hay algo que es importante y es lo que empieza a jugarse de ahora en adelante, de ahora en adelante, después de 9 barra 10 meses de gobierno. Y es, ¿qué dijo en campaña versus qué logró? ¿Se entiende? Y ahí es donde empiezan las encuestas a mostrar algo muy concreto. Hay un montón de frases de mi ley que la gente no comparte. Pero lo sigue bancando las encuestas. Escuchá lo que te voy a decir. Lo que empieza a pasar en las encuestas es lógico que lo banquen. En general, siempre, hasta ahora, hemos analizado encuestas de un presidente electo versus el presidente en ejercicio. Y lo primero que pasa con ese presidente es que suben las encuestas. Muchísimo, solo por haber ganado. Solo por la expectativa. Ya lo sé, pero eso no sucedió. Es decir, mi ley se mantuvo siempre en esos parámetros. Y de esos parámetros que tuvo, que fue la gente que fue a votarlo, empezó a bajar. Igual casi 6 de cada 10 aprueba las gestiones. ¿Cómo empieza a bajar? Empieza a bajar con las siguientes situaciones. Por ejemplo, el presidente no hace mucho tiempo dijo que los servicios públicos en la Argentina estaban regalados. ¿Está claro? Esa frase, el 67% de la población no la comparte y considera que es mentira. ¿Cómo empieza a bajar un político su imagen? Cuando la gente empieza a percibir que entre lo que dice y lo que hay en la realidad, o lo que hace en el caso de que sea presidente, hay una brecha. Entonces, la gente todavía lo banca porque no encuentra a quién apostar. Entonces, tiene miedo de no apostarlo. Pero a quién no le dice apostar en nueve meses de gobierno. La sigue apostando. Perdón, me parece que hay una variable que no está poniéndose en juego. Ay, hola, Ana, te veo. No la había visto a Franchín. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Me parece que una variable que no estamos hablando, y que la gente banca también porque fue tan horrible y tanto el daño que le hizo el último gobierno a la sociedad argentina, que es directamente proporcional el aire que vaya a tener mi ley. O sea, me parece que no se explica tanto respecto de si cumplió, si miró, si se vio, si están contando las costillas en ese punto. Sino que es tanto el odio, la decepción, el asco, el malestar del gobierno anterior. Yo creo que el daño todavía no se puede mensurar. Lo van a seguir bancando. Lo siguen bancando. Lo siguen bancando. Romina, ¿no pensás que de algún modo se mata el mensajero? Digo, sea mi ley o cualquiera que venga a decir, por ejemplo, lo que dijo de los servicios públicos, cualquiera puede googlear cuánto sale, cuánto gasta cualquier país en servicios públicos, y nos damos cuenta que estamos muy por debajo. Pero no es real. Perdón, déjame hablar, Nancy. Por todas las mentiras de tarifas mentirosas. Claro, es un horror ahora tener que llegar a la tarifa real. Claro, pero a mí me parece que hay una cuestión que es la realidad y otra cuestión es la percepción, digamos, que tenemos o el análisis que podemos hacer. Estaba regalado... Sí, a ver, las que tuvimos la posibilidad, somos privilegiados y pudimos viajar. No sé, cerca, que eres a Uruguay. Yo me iba de vacaciones con mis pibas a Uruguay. Abro el agua, lo dejo corriendo, ponía... Dejaba toda la que me sorprendía. Me quería matar cuando me llevaba... O sea, no, 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 el primer año que fui dije, pará, nunca más, porro a las pibas, ¿viste? Cuando te duchás, entras, salís, el agua carísima, la electricidad carísima. Yo apagaba las luces. Absolutamente. Pero digo, hay que también decirlo, yo apagaba las luces de toda la casa, después en Punta del Este, y venía acá a mi casa en Buenos Aires, y eran las 3 de la mañana y ahí estaban todas las luces. Bueno, eso también es un tema de concientización, paren, chicos, pero también es un tema de concientización ecológica, porque sabemos que es tremendo lo que está pasando en el mundo con el agua, chicos. Eso es un tema... Hablo de la clase media que quedábamos sentados, que costaban dos mangos los salarios. Exactamente. Pero lo que pasa es que costaba dos mangos, está bien, pero lo que pasa es que estamos hablando de países ricos que podían pagar eso. Donde los sueldos son otra cosa también. Es otra realidad. El problema es cómo saltó, que no pudo la gente, y sobre todo la clase media, que creo que es la que se ve más perjudicada con todas estas medidas, no termina de poder acomodarse. Lo que pasa es que Javier Milley escucha todo el día al oído esto de que a Macri le fue mal porque eligió gradualismo en lugar del job. Y dice, a mí no me va a pasar, yo voy por el job. Pero la verdad es que no entiende, acá viene la parte de la sensibilidad de Milley, que no entiende, y no le importa nada tampoco, que la gente no pueda de repente pasar de pagar 15 mil pesos a 150 mil. La verdad es que ahí no hubo una mirada de decir, bueno, vamos a acompañar a la parte de la sociedad argentina. Sí, le falta la empatía. Bueno, pero siempre lo fue. Nunca tuvo una empatía. Nunca habló de los jubilados, nunca habló de la educación. Nunca mencionó esa palabra. Nunca mencionó eso. Y él lo aclaró perfecto ayer en el discurso. Lo que él es el primer presidente economista. A él lo único que le importa es el signo pesos. Y por supuesto que es terrible lo que hicieron y la deuda que tenemos. Es tremenda la deuda y a nadie le gusta tener una deuda. Pero lo que pasa es que nosotros estamos siendo un país pobre cuando éramos un país riquísimo. Y me parece tremendo que se juegan otro tipo de cosas. Me parece que el discurso de ayer era también, me parece que era un poco en contra del kirchnerismo, como contestándole a Cristina. Porque él le está diciendo, a ver, en eso es cierto. Tiene la sensación de que ni la rosa, que ni la rosa. Si quisiera hablar del kirchnerismo, hablaría apenas. Ahí hay un pacto, hay un acuerdo, hay una negociación que realmente a mí me excede en qué término se dio. Pero es muy liviano, digamos. Si quisiera hablar realmente del kirchnerismo, vos lo sentás, no sé, a Germán Martínez, que yo tuve la posibilidad de entrevistarlo ayer, el presidente de la bancada de Unión por la Patria en Diputados. Y es mucho más duro de lo que puede decir Milet. Y yo creo que entre Milet y Cristina Kirchner hay una especie de funcionalismo. Pero si se han cruzado en Twitter un montón. Romina, ¿se han cruzado en Twitter? ¿Vos te acordás? Hará cosas de... A ver, nada es económico. Terriblemente. Me parece realmente menor. Si quisieras lo en el kirchnerismo, hablaría fuerte. Y no lo hizo nunca. Lo máximo que dijo Cristina Kirchner, es jefa de la banda alguna vez. Pero él le dijo, no sabes nada de economía, te podría dar unas clases. Dice, vos no sabes nada de gobierno. Digo, era una chicana casi de vernetismo, ¿no? Pero eso pasó. Pero no te llama la atención que eso haya pasado cuando se empezaba a especular de que había negociaciones subterráneas entre el kirchnerismo y Javier Milei por temas de la justicia, que no importa, no vamos a meter... Bueno, Romina, de todas maneras... Pero existen esas negociaciones. Yo no les creo nada. Romina, quieras o no, pero para que le contesto por esto, digo. Quieras o no, lo que sucede concretamente es, digamos, que hoy no tenemos nuevos miembros de la Corte Suprema porque el kirchnerismo le dijo que no. Entonces, ¿es cierto que hay vasos comunicantes? Es cierto. ¿Es cierto que hay cosas en las cuales Cristina, no en público, pero quizás en privado, está aplaudiendo, por ejemplo, la política de Milei con respecto a los planeros? Ella el otro día lo dijo, él no completó la frase. Detrás de cada necesidad hay un derecho y también una obligación, dijo Cristina. Es decir, hay un montón de cosas de las que está haciendo Milei que no solo Cristina, la clase política aplaude. Los piqueteros fueron una realidad del 2001 en adelante que acrecentó con Macri, porque hay que decirlo, cuando dicen los planeros de Cristina, los planeros, Cristina dejó muy pocos, los que incrementaron los planeros fue Macri. Muy pocos. Dejó pocos. Andá a mirar los números. Macri implementó los planeros. Los cuatriplicó, los quintuplicó, porque la manera que tuvo Macri de salir a controlar la calle fue dar planes sociales. Se agarran los números, mañana se los voy a traer para que sepan que no estoy mintiendo. Desde el 2015 que se va Cristina al 2000... ¿Cuándo asumió...? 16. No, ¿cuándo asumió...? Alberto dice. 19. Se incrementaron los planeros, como los conocemos nosotros, son un invento de Mauricio Macri. Literal, porque es el que los usó para que no se metieran en la calle, etcétera, etcétera. A ver, Romina, ¿de qué te reís? Estás sonriendo. No, 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 no. No es que me río. Digo, me parece que... Nada, que todavía no podemos ver a este gobierno. A mí me desconcierta. Creo que alguna vez te lo dije. No lo terminamos de entender al gobierno de Javier Millet. Y muchas cosas que a nosotros nos parecen cuestionables, o como decía Luis, ¿viste? Yo me iba a parar acá para decir que esto está mal. El gobierno lo celebra como triunfo. Piensen, ayer de las más aplaudidas fue Patricia Bullrich. Hace una semana que estamos hablando de lo que pasó a la represión. Con los jubilados, ya. Con los jubilados. Con la nena. Con la nena y la pimienta. Sin embargo, para el gobierno, hoy una de las funcionarias más importantes, es más, la denominan como la ministra de las buenas noticias, porque... Menos mal. Patricia Bullrich liberó la calle. Ahora, dan el discurso, la pelea por los planeros, sí, planeros, no. No, acá van a los objetivos sin importarles. Nunca, mejor dicho, el fin justifica los medios. Acá hay un fin. Se va para petar atrás del déficit fiscal. La calle liberada. Si estoy gaseando, sin gasear, con gente hambriada, la paz de los cementerios, no importa. Entonces, me parece que tenemos que empezar a mirar este gobierno como piensa este gobierno, que no es como pensamos hasta ahora ninguno de nosotros si no terminamos de descularlo. Y mientras nosotros... Sí, por eso son puros números, cero sensibilidad, Romina. Pero, Romina, ¿cómo sabemos qué le importa al presidente? Si yo te pregunto a vos como periodista... ¿Qué le importan los números? Bueno, sí, está bien. El déficit fiscal. Pero solamente los números. Si se está gobernando un país que tiene 46 palos de habitantes. Te lo dijo ayer. Te lo dijo ayer. Te lo dijo ayer. El déficit cero está atrás de... Así, como con una pistola, ¿viste? Atrás del déficit cero no lo va a tocar. Es lo que apuesta, por supuesto. No es que no vamos a morir todos, ¿no? Uno cree que no está apostando a eso. Pero me parece que sí, hay mucha gente cuando la expectativa de vida es más amplia cada vez. Bueno, a ver, Romina, si coincidís, la zanahoria en ese discurso... Se va a anclar en el déficit cero y a partir de ahí el país crecerá. ¿Qué es eso?